Mira mi hierro y esta es la placa que te digo, va en esta parte de aquí, la voy a sacar, la voy a ver por medio, así está la placa mira, de hecho con esta parte donde tengo mi dedo es donde te cortas, esa es la que quiero que veas si tiene tu equipo.